Hola, estamos en catálogo 4 y no nos dejamos de sorprender con todo el dinero que trae Oriflame para ti. Y mira los bonos que a mí me impactó muchísimo. Tenemos primero que nada, bonos por invitar. Invitando a tres personas desde el catálogo 2 hasta el catálogo 7, vamos a tener 1,500 pesos que se nos van viendo a un monedero electrónico. ¿Cuándo te lo van a dar? En cuanto subas de nivel, que ahorita vas a ver cómo, te van a dar todo lo que hayas acumulado en cada uno de los catálogos. Ahorita estamos en catálogo 4, es una oportunidad abonar esos 1,500 pesos a tu monedero electrónico. En el catálogo 5 también, 6 y 7. Todavía nos quedan de oportunidad cuatro catálogos. Pero además de esto, tenemos los bonos elite, que es un dineral. Mira nada más. Y no se ve mucho porque lo ves así. Al 9% te van a dar 2,000 pesos. En el 12, por primera vez, te van a dar 2,500. 15% 3,500. 18% 5,500. Y el 21, 7,500 extra, además de lo que estás ganando, solamente por calificar por primera vez a uno de estos niveles. Y si te llevas todos los bonos, te van a dar extra 9,000 pesos. Y te voy a poner un ejemplo. Esta es la tablita clave de cómo Oriflame paga nuestro negocio. Dependiendo de cuántos puntos tú hagas, vas a calificar en un porcentaje, Oriflame te va a pagar todos los productos que vienen en el catálogo, abajo del precio público que viene aquí, que no es tu precio, este es el precio a lo que lo venderías. Tú tienes ese menos el 30% de descuento. Ese sería tu precio socio. Pero los puntos es lo que te importa para esto del negocio y para esto de los bonos. Dependiendo de cuántos puntos hagas tú con la suma de la gente que tú tengas en tu red, Oriflame al final de catálogo te va a ubicar en qué porcentaje llegaste y te lo va a pagar. En esta ocasión, en este catálogo 4, si tú llegas a uno de estos niveles, al 9, al 12, 15, 18 y 21 por primera vez, te van a dar unos bonos extra que antes jamás no los habían dado de 2,000, 2,500, 3,500, 5,500 y 7,500. Vamos a ver un ejemplo. Un punto equivale a 17 pesos con 65 centavos. Vamos a suponer que este eres tú. Vamos a suponer que tú compraste 200 puntos. ¿Qué quiere decir que tú le hubieras comprado a Oriflame? 3,530 pesos. Vamos a suponer que esto lo hubieras vendido. Si lo hubieras vendido, tú hubieras ganado 1,517 pesos por vender producto. Y si no lo vendiste de alguna manera por comprarlo a precio de mayoreo, a precio de socio, tú ya te estás ahorrando 1,517 pesos. Es por eso que a todos nos conviene ser socio de Oriflame y tener ese descuento. Pero además del descuento, tú ya estás teniendo tus puntos. Y Oriflame, por haber calificado con 200 puntos, calificaste ya al 3% y te va a devolver el 3% que le compraste, el 3% de 3,530 pesos, que son 105 pesos. ¿Ok? Vamos a suponer que ya te encantó el producto, lo probaste, viste la calidad, te enteraste de la calidad sueca, que no hay nada en toda la República Mexicana de esta calidad a este precio y que, igual que yo, no te pudiste quedar callado y tú quisiste compartirlo con otros. Y además te platicaron que te convenía la suma de los puntos de las personas que tú invitaste y tú pensaste en tu hermana, en tu cuñado, en tu vecino, en tu comadre, en tu mamá y en tu suegra. Y vamos a suponer que ya hiciste tu red y vamos a suponer que cada uno de ellos, igual que tú en el catálogo pasado, compran 200 puntos. ¿Qué quiere decir? Que ellos califican al 3% igual que tú en el catálogo pasado por llegar al primer nivel y a ellos Oriflame les va a devolver el 3% de lo que le compraron, que viene siendo, igual que tú, 105 pesos con 90 centavos. Ahora, ¿qué pasa contigo en este catálogo? A ti se te van a sumar los puntos de tu red. Si sumamos todos los puntos, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, son 1,400 puntos. 1,400 puntos, si nos vamos a la tablita, tú ya estás calificando en el 9%. 1,400 puntos en dinero, si lo multiplicamos por 1765, que es lo que vale un punto, son 24,710 pesos. Esto, por el 9%, son 2,223 pesos que va a pagar Oriflame en toda la red. Y ya repartiéndole a cada uno su ganancia, a ti libre, Oriflame te está pagando 1,588 pesos. Pero, como estamos en este periodo donde tenemos bonos extras, y hiciste tres reclutados y subiste de nivel, te va a dar los 1,500 pesos. Pero, además, por haber calificado al bono por primera vez del 9%, te va a dar 2,000 pesos. ¿Qué quiere decir? Que en vez de pagarte Oriflame en este catálogo 1,588 pesos, te va a estar pagando 5,088 pesos. Si te fijas, no más por llegar al 9%, en esta ocasión, en este periodo de tiempo, todas las personas que hagan esto van a recibir mucho dinero, o sea, 5,088 pesos. Les va a sobrar para comprar sus productos y más. Por eso es que ahorita conviene a todos los nuevos platicarles esto, que aprovechen lo que Oriflame tiene para ellos, y que no dejen ese dinero que es para ellos ahí suelto y que vayan por ahí. Y vamos a suponer que tú tienes tus invitados y que todavía hay tiempo y que les platicaste para que ellos hagan lo mismo que tú. Vamos a suponer que ellos hacen su red y los invitados de tus invitados hacen 200 puntos, igual que tú y tus invitados. ¿Qué va a pasar? En este catálogo, los invitados de tus invitados llegan al 3% y Oriflame les va a pagar sus 105 pesos, que fue lo justo que cada quien hizo. ¿Qué pasa con tus invitados? A ellos se les va a sumar los puntos de su red, porque ya hicieron red. Ellos están llegando al 9% y a ellos, a cada uno, les va a pagar lo justo que les corresponde, que son los 5,088 pesos. ¿Qué pasa contigo? A ti se te suman los puntos de toda tu red, todo. Y si hubiera más gente abajo, todo se suma, ¿ok? Ahorita vamos a sumar nada más lo que hay hasta aquí. Y si sumamos todos los puntos, son 8,600 puntos. Si nos vamos a la tablita, vemos que ya llegamos al máximo nivel, ya pasamos los 7,500. Quiere decir que ya estás llegando al 21%. Entonces, vamos a ver cuánto Oriflame te va a pagar en este catálogo por haber logrado esto, haber enseñado a otros que también invitaran y ganaran, y tú haber coordinado todo esto y llegar al 21%. 8,600 puntos por 17 pesos con 65 centavos. Quiere decir que gracias a ti, Oriflame vendió 151,790 pesos. Y el 21% de estos son 31,875 pesos. Repartiéndole a cada uno la ganancia a cada uno de tu red, lo que le corresponde, a ti libre te está pagando Oriflame. Oriflame normalmente te hubiera pagado 18,529 pesos. Pero como en esta ocasión tenemos los bonos extra que estás calificando, el del 12, el del 15, el del 18 y el de 21, que son 2,500, 3,500, 5,500 y 7,500 pesos. En total son 21,000 pesos. Pero además tienes, por haber calificado en este periodo, todos los niveles nuevos de los bonos, el del 9, el del 12, el del 15, te van a dar 9,000 pesos extra. 9,000 pesos extra. ¿Qué quiere decir? Que en vez de 18,529 pesos, Oriflame te va a pagar en este catálogo 48,529 pesos. Si te fijas, es por eso que te estoy diciendo que vale mucho, mucho la pena ahorita empezar y hacer este negocio y si lo vas a hacer y si lo habías pensado hacer y estabas esperando cuándo, hoy es el momento. Llegar al 21, hacer tu red, invitar y enseñar a otros a que también lo hagan. Y algo maravilloso que también tenemos ahorita son estos bonos que es el equipo de voluntario. ¿Qué hay que hacer para poder estar en el equipo de voluntario? Es estar reclutando cada catálogo, por lo menos uno. Todas las personas que reclutamos en el catálogo pasado, una persona por lo menos en el catálogo pasado, en este catálogo estamos en el equipo de voluntarios y por un invitado nos dan 500 pesos extra, por dos invitados nos dan 1000 pesos extra. Esto nada más a los que estamos en el equipo de voluntarios. ¿Qué quiere decir? Que si no estás en el equipo de voluntarios, te conviene por lo menos hacer un reclutado para que en el siguiente catálogo tengas estos beneficios y estos sí no te piden que subas de nivel ni nada, solamente por un invitado, tu pedido de 100 puntos y el pedido de 100 puntos de ellos, tú ya estás teniendo estas ganancias. Así que aprovecha, es el momento de crecer tu negocio, es el momento de hacer Oriflame, el momento de alcanzar tus sueños y encontrar tu lugar feliz.